No te quedes pegado a las agujas del reloj No dependas del tiempo, no es lo que siente el corazón No seas como aquel lobo que por un día sin luna Recula de ir al frente por sentirse sin fortuna No te llevas a la rutina esa balanza que se espesa Que no te hace consciente y que te nubla la cabeza Si la vida se empecina de mostrarte un moretón Pégale la gambeta con cojones y valor Que no sea esta vida solo para quitar vida Que la locura del corazón encuentre a tiempo una razón No hay por qué masticar la bronca solo entre dientes Por no ser ni encajar como pretende la gente Ya no habrá falta de amor que hoy te quiebre el corazón Ni raspar al gualguero esa botella de licor Y esas ojeras cansadas monumentos y honor Ponerle a la vida 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 un mejor color Si no habrá falta de amor que hoy te quiebre el corazón Ni raspar al gualguero esa botella de licor Y esas ojeras cansadas monumentos y honor De ponerle a la vida De ponerle a la vida A la vida un mejor color Hoy te toca despertar desarmado y restaurar La esencia y simpifiarle a tu fiel lealtad Desempañar los lentes Refregarte los ojos Levantar la frente y mirar con claridad No te mostres cobarde No seas otro cagón No sometas a tu vida un camino que no sos No seas la marioneta Ni el títere de la función No te queden las propinas Las propinas del montón Hoy sos el capitán De ese barco que emoción Se fue haciendo de abajo Con lo que queda de vos Pudiste tirar la toalla Abandonar el timón Pero no es la identidad De un alma Con valor